Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el auditorio de la Escuela de Infantería del Fuerte Tiuna celebrando la apertura del programa de pasantías del Bloque de Defensores Públicos ante el MERCOSUR. Contamos con un total de seis defensores internacionales, entre ellos tenemos Brasil, Argentina y Chile. Contamos con tres defensores argentinos, dos chilenos y un brasilero. Este programa trata del intercambio de conocimientos, de información de sistema, de administración de justicia. Es una retroalimentación porque es una información tanto que ellos capten nuestro sistema, nuestro mecanismo de administración de justicia, del buen funcionamiento de la defensa pública, así como nosotros vamos a recibir información de parte de ellos con respecto a cómo es el funcionamiento de la defensa pública en Chile, Brasil y Argentina. Si nos podría adelantar parte de la programación, a dónde ellos acudirán o quiénes serán los ponentes el día de hoy. Sí, bueno, el día de hoy tenemos como ponente a nuestro director de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, al licenciado Juan Bermúdez, así como a nuestro antropólogo, él es el director nacional del laboratorio técnico pericial, el doctor José Bolívar. Esas dos ponencias se van a realizar el día de hoy en horas de la mañana. En principio vamos a tener las palabras de apertura, de inicio del acto, posteriormente el himno nacional, así como el himno de nuestra institución de la defensa pública y posteriormente yo me voy a tomar el atrevimiento de cederle la palabra a uno de nuestros invitados a fin de que dé su opinión con respecto a la apertura del acto. Justamente como defensora pública general, ¿qué aspectos, digamos, pudieran estarse incorporando al sistema de administración de justicia para mejorarlo, optimizarlo en función al retardo procesal que es una de las principales demandas que tiene la población penal en el país, los familiares también de los privados de libertad? Claro, yo no llamaría incorporar sino seguir trabajando, profundizar la labor que venimos desempeñando en la defensa pública, toda vez que nosotros hemos venido apoyando cualquier política de Estado en cuanto al buen funcionamiento con relación a las demás instituciones del Estado. Hemos venido apoyando a la Defensoría del Pueblo con lo que es el plan de deshacinamiento de los centros policiales, asimismo nuestros defensores públicos tienen directrices precisas de hacer las solicitudes necesarias entre los órganos jurisdiccionales, bien sea en todos aquellos casos donde esté en juego la salud de alguno de nuestros privados de libertad o cuando sea procedente la solicitud de algún tipo de revisión de medida. Me gustaría saber de parte de la Defensoría Pública General en este caso los programas que ustedes han ampliado, han ampliado ya no solamente en el aspecto penal sino que iban a incorporar nuevas especialidades desde el punto de vista de materia legal, en qué aspectos o cuáles serían esas especialidades que van a estar incorporando especialistas para la atención gratuita de las personas que demanden de esta asesoría. Así es, precisamente el Estado venezolano como garante de los derechos humanos, nosotros a través de la Defensa Pública, a diferencia de otros países, de nuestros hermanos de Latinoamérica, nosotros contamos con la asistencia especializada en materia indígena, así como en cuanto al resguardo de los derechos fundamentales, contamos con la incorporación de la defensa especializada en materia policial y militar. Nuestros funcionarios policiales cuentan con defensores públicos especialistas en materia policial a fin de llevar a cabo la defensa de cualquier funcionario que sea inmiscuido en algún proceso penal o administrativo, así como en la parte militar igualmente. Bien, en palabras de Susana Barreiro, que es la Defensora Pública General que está inaugurando este programa del Mercosur, ha dicho que también está apoyando a la Defensoría del Pueblo en todo el programa que se viene adelantando, de inspecciones a centros y coordinaciones policiales, ha dicho que también se han incorporado nuevas especialidades, en este caso, en materia policial y militar.